Vaya, vaya, vaya gente, entonces venimos con otro nuevo video mas y con una nueva intro mas para el canal Es una cancion de Beyoncé Que Chepa la dedica Gerson No me dejo de cualquiera y es mas facil que si Solo porque no hay que le dejar va creer No cualquiera me puede detener Cántala Milena Cántala Milena para que la gente entienda Mira un resto de gallinas Me las va a dejar ahí Es que todos somos así Todos somos así Cualquiera te puede querer pero no cualquiera te puede detener Y todos somos así querido No dije solo yo soy así Vaya pues Raquel Y Gerson, ustedes dos hermanos Y Alan Jajaja Jajaja Y a la propia Raquel Si Disculpe papá Yo no estoy necesitada Si cabal Oye muy bien no se te va a ocurrir de negar a tu mamá en frente a mis narices la vende seriamente la de mis hermanos tal vez pero si has dicho que ganan por el no yo ni que me venga todo el visto del mundo cambio mi mamá y me hubiese gustado haber nacido allá en suiza en yo siempre he dicho ya lo he hecho en vídeo ya de hecho varias veces que a mí en yo he dicho siempre yo tenga o no tenga yo siento que yo soy la misma y yo exacto yo tengo la casa yo yo hice la casa por todo lo que hoy en día se la pica con un día y a chambrosa mira qué bárbara ya 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 No hay nada que barrer, no hay nada que barrer No hay nada que barrer, no hay nada que barrer No nos enfoquemos allá, dejémoslo hacer una chamba Déjenla allá Ustedes estaban narrando el pelo, que una le tiran la otra, la otra No, pero lo que este desgraciado acaba de decir, si me ha dejado ando manada Me iba a hacer salvadoreño La teta quiere meter cizaña, déjenla Yo odio ser salvadoreño, y que si pudiera cambiar a la mamá la cambiaría por algo ¿Así lo acaba de decir? ¿En serio ejercito? No me toques, porque se cambiaba tu mano abajo Y al revés de la camisa Ay de verdad, mira vos, al revés anda la camisa de la chucha, mirá Mirá Ah, es que hoy día San Andrés Se lo delan, se lo ponen Se lo ponen, se lo ponen Eh, no pueden, muchachos ¿Y por qué anda con esa tiradera hoy? No No, eso ya, hoy andan con mucha tiradera No, pero eso ya lo había dicho yo antes No ¿De lo de tu mamá? De tu mamá, sí No tengo decisiones Y hay gente que estando allá y quiere estar aquí Y venirse para acá No, yo no necesariamente que se os siga en otro país Yo le he dicho a este Y antes se fuera para Estados Unidos Uy, ya no regresa Ajá, vaya, esa vez me dijeron eso De que ya no regresaba Y este papito Ya no regresa No quisiera, pero ni volteara a ver El Salvador ya O sea, este fuera uno de los que se les metió en la casa A ver, quizás más me haría falta quizás Para no saber Fíjate que yo te voy a decir algo Tal vez ahorita hablar de esa manera Porque nunca ha salido así como que Del todo para otro país Porque yo sé que si estuvieras en Estados Unidos Es como la gente que, por ejemplo Te quisiera venir rápido Ahorita que estás aquí estás diciendo El Salvador, ajá Pero es como la gente, por ejemplo la gente que está allá Y manda a traer ropa de aquí Bien raro va ahí Y nosotros queremos ropa de allá O sea, es como que Como no estamos en el lugar Queremos tener cosas de ese lugar Exacto Todo el tiempo es así O sea, nunca está conforme uno con los pocos Y a dónde está A dónde los pocos O sea, como te digo Si vos estuvieras en Estados Unidos O sea, vos quisieras estar aquí O sea, te recordaron lo que hacías aquí Lo que no puedes hacer allá Y toda la cosa O sea, siempre uno Yo estoy feliz aquí donde vivo No, yo no me arrepiento Yo no me arrepiento Me gustaría vivir No vivir, vea Experimentar, conocer otras culturas Ajá, es diferente Pero no decir que odio vivir en el Salvador No No, yo de odiar porque no lo odio Si no que me hubiese gustado Que es lo que acabas de decir No mames, es muy diferente Que me hubiese gustado Que a mí no me gusta A mí no me gustan las culturas No es por eso la odio ¡Ey! ¿Por qué no te gusta que comparen a la Raquel con la vaca? ¿Ah? ¿Por qué no? ¡Jajaja! Me parece ¿Por qué no se conoce a la Raquel? No Con ocho de amanece Ajá, lo con ocho de amanece Ajá, lo con ocho de amanece Ajá, lo con ocho de amanece A ver Ajá, lo con ocho de amanece Yo... Y... Hago más Le, le digo al maestro Porque es competencia Porque u os lo habrado ingly No chorking competencia La jam ¿U? ¡Pues, sí! ¿Pues, sí? Sí, ¿Para qué? Sí Indian Si, para qué No es que... Ya no quieren headote en el canal Ya, ya no se vayan del todo yo siento que después de bajas siempre se siente el vacío de cualquiera que pero como no hago favores de aquí son mira guente que va a matar diablo y voy a mí me están metiendo que barbaridad le dije un chor amarillo que tienes uno que tiene es un amarillo que está todo pero yo no lo manda que van toda la ropa la dicha y ustedes ustedes tienen que lucir lo de ustedes que pasa desgraciadita de merecer así la quiere la mamá así la quiere el papá decimos nosotros me lo demuestran que más le puede pedir a la vida nosotros no decimos nada por ejemplo yo cuando ando aquí yo mis trapitos así todos desalajados usted aquí o andando afuera? y afuera cuando vamos a San Salvador a San Salvador es diferente yo ya me pongo mi tu mejor escala si claro lo pues si para mí de que sirve lo que vos siempre decís ya gracias